¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? Hace apenas un mes subí un vídeo de Luis Díaz reaccionando un poco a la joya colombiana y pasó esto. 260.000 visualizaciones en menos de un mes, más de un cuarto de millón. Esto es una auténtica locura. Es el vídeo más visto del canal, es el vídeo que más apoyo ha tenido y yo quería devolveros ese apoyo porque además en el vídeo hay muchos comentarios diciendo tienes que reaccionar también a la historia de Luis Díaz, tienes que conocer la historia de un niño indígena que pasó a ser descubierto por el pibe Valderrama y eso le cambió la vida y pasó prácticamente de la noche a la mañana de ser un hombre humilde, de ser un niño indígena que apenas tenía para comer a jugar en Anfield y ser uno de los mejores jugadores del mundo actualmente en el Liverpool de Klopp. Me parece una auténtica locura. Me va a doler mucho no ver a Luis Díaz en este Mundial, pero bueno, lo podemos ver aquí en el canal y como siempre te digo, si te gusta este tipo de contenido, si eres súper fan de Luis Díaz, si eres súper fan de Samu Galicia también, pues a ver, yo creo que estamos ahí más o menos a la par, ¿no? A la par de masa social, a la par de apoyo, seguro que Luis Díaz y yo estamos más o menos que nos apoya la misma gente, seguro. Pero bueno, si te gusta este tipo de contenidos y si te gustan estos reaccionando, pues deja tu like, suscríbete y déjame dinero si quieres y ya está, dejo por abajo el Paypal o no, me da igual. Venga, dame un beso y ya. Por cierto, antes de empezar el vídeo te quiero decir que el vídeo al que voy a reaccionar, de la historia de Luis Díaz, es del canal Culturízate. Dejaré abajo su enlace, dejaré abajo el enlace del vídeo original también, darle todo el crédito que se merece por todo el trabajo que ha hecho, que yo solo reacciono. Y ya está, no te la voy a pegar más. Parda, crack, venga, pilla las palomitas, coge a tu abuela, ponla al lado del sofá y vamos a ver juntitos de la mano la historia de Luis Díaz. Cuando era un niño imitaba a Ronaldinho. Barras, barras, pensalas, barras. Cuando era un niño imitaba a Ronaldinho. Barras, perro. Primera vez que pudo entrenar con un equipo profesional, lo empezaron a llamar Rivaldo. Para nadie es un secreto que su gran talento parece sacado de aquella época con la que los futbolistas brasileros brillaban por todo el mundo. Sus gambetas y su velocidad que lo hace imparable y sus grandes golazos lo han hecho ver como la revelación de la Copa América 2021. Llevándose el premio como goleador de la Copa compartiendo... Este es un golazo a Brasil que me cago en la hostia. Es que, es que, es que todo el mundo somos malos jugando al fútbol comparado con Luis Díaz. ...lo con Messi, resaltando entre Neymar y Messi como los jugadores más importantes de dicho evento. Su madre dijo en una entrevista que la primer pelota del niño Luis era una piedra y que sus sueños siempre fueron ser futbolista. Aquí, aquí tiene cara, aquí tiene cara Luis, el bueno de Luis, de tener 70 años, ¿eh? 70 años. Será la foto que está muy mal, pero 70 años. O sea, parece un jugador retirado aquí. Un hombre que hace 5 años buscaba una oportunidad para ver sus sueños cristalizados. Hoy en día, tiene grandes ilusiones y lo mejor es que es un gran prospecto para grandes equipos en estos momentos. Esta es la motivadora e inspiradora historia de Luis Díaz. O sea, tiene otras cualidades, Torres, que la de la Bacaeta. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir por fuera. ¡Mis 10! No me esperaba esto, ¿eh? No me esperaba esto. Luis Fernando Díaz Marulanda nació en Barrancas Guajira el 13 de enero de 1997. 1997, chicos. Yo soy del 89. Para mí 1997 fue antes de ayer. Era solo un niño que apenas empezaba a caminar y su madre notó que le gustaba patear cosas. Una piedra fue su primer balón. Así se lo dijo al canal. Con James. Ja, 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 James. Al Guajira Channel. Él, desde que comenzó a gatir, comenzó a gatear con una piedra. Su primera pelota fue una piedra. Yo le he apoyado en todo. Nació en una... Se parece muchísimo a la mamá, ¿eh? O sea, ha salido a la mamá. ...zona al norte de Colombia, fronteriza con Venezuela. La pobreza es un factor desequilibrante en aquella zona. Muchos niños mueren de desnutrición. La miseria y el abandono estatal ha sido una de las características de dicha región del país cafetero. El coletazo de dicha pobreza alcanzaría a Luis Díaz. A los 10 años ya estaba en una escuela de fútbol en el que el técnico era su padre. El voto y la instrucción de su padre hicieron que Luis Díaz fuera poco a poco... Continuamos. ...aprendiendo, tomándose confianza en la cancha, como para hacer jugadas que aterraban a los demás. Luis Díaz soñaba, pero para muchos solamente era un sueño. Faltaba mucho, mucho terreno por recorrer, pero Luis Fernando Díaz estaba dispuesto... ¡No! ¡Se hizo el peinado de Dani Alves! ¡Se hizo el peinado de Dani Alves! ¿Qué te hiciste aquí, Lucho? ...puesto a recorrerlo. Estuvo en un equipo del Cerrejón, en donde jugaba solamente por algunas temporadas. Más tarde se abría la Copa América de los pueblos indígenas. Colombia tenía que sacar una selección y el pibe Valderrama se encontraba en el cuerpo técnico. ¡Grande el pibe! ¡Grande el pibe! El pibe jugó en el Real Valladolid, chavales. Luego decís que Valladolid Club Chico. Ahí ha estado el pibe. Era uno de los asesores e hizo parte de los hombres que vieron que Luis Díaz sería un buen prospecto para dicha selección. El guajiro, como es apodado Díaz, llegó a la cancha donde estaban eligiendo los 22 futbolistas que representarían a Colombia en dicho torneo. El futbolista, con solo tocar el balón y hacer unos pocos dribles, descrestó al cuerpo técnico. En dicha copa se convertiría en uno de los mejores jugadores del torneo, transformándose en un hombre importante del equipo, ya que no todos goles y portaba el brazalete de capitán. Sin embargo, su sueño de ser profesional todavía no era tan gente. Se tuvo que enfrentar a grandes penurias mientras que avanzaba en su sueño de ser futbolista. Que me iba a ir a mi pueblo porque las cosas no se me están dando como quería. A veces no había para la comida, que en la noche, que a veces me faltaba que para la tarde, que los pasajes. Su padre siguió buscando una oportunidad para que Luis Díaz pudiese llegar a ser jugador profesional. Hasta que vio por redes sociales... Este es el papá. Ah, pues la nariz la tiene entera del papá, eh. ...una convocatoria del Barranquilla Fútbol Club. Su padre hizo todas las diligencias necesarias para presentar a su hijo, que contaba con 19 años de edad. Solo bastó verlo jugar un poco y el Barranquilla se interesó en Luis Díaz. Sus dribles, sus gambetas, captan a todo el que lo ve jugar. La gran velocidad que tiene hace de que él sea un hombre difícil de ignorar. El Barranquilla Fútbol Club abrió las puertas y el 14 de mayo del 2016 hizo su primer gol con el Barranquilla Fútbol Club. 14 de mayo de 2016. Y he visto, he visto que a veces llevaba el dorsal 14. ¿El destino, papá? ¿El destino? Puede ser, eh. En el año 2017 fue convocado a la Selección de Fútbol Sub-20 de Colombia. Para este momento, empezaron a hacer partidos amistosos solamente de entrenamiento con la Selección Colombia de Mayores, en donde se encontraba James Rodríguez y Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado le preguntaron un día que a quién veía como promesa del fútbol. Y se acordó del chico que había jugado con él en un entrenamiento, que se llamaba Luis Díaz y venía de la Guajira. Desde ese entonces, Luis Díaz ha venido sonando en el fútbol. Se sabía que venía un gran jugador. Pero todavía su momento de ser profesional no llegaba. Hasta que el entrenador Arturo Reyes le habló a Julio Comezaña para que se fijara en Luis Díaz. Así que poco tiempo después, fue llamado al equipo principal del Junior de Barranquilla. Su debut fue el 6 de julio del 2017 con el equipo Tiburón. La impresión que dejaba el Guajiro era muy grata. Ya era un profesional. El chico que hacía solamente dos años estaba jugando una Copa Indígena. El 24 de marzo del 2018 consiguió su primer doblete en la goleada ante el Once Caldas. El Junior de Barranquilla gozaba de una gran tripleta. Harlan, Teónfilo Gutiérrez y Luis Díaz. No tardaría mucho tiempo para que Luis fuera llamado a la Selección Colombia. Tú imagínate estar jugando en la Selección Indígena, que te ha seleccionado el pibe además, porque lo seleccionó el pibe, y en dos años ya ser profesional, ¿sabes? De pasar de cero a cien en dos años. Es increíble. O sea, se me da como que lo descubrieron muy tarde a Lucho. En ese 2018 fue incluido en el equipo ideal de la Di Mayor, convirtiéndose también en goleador de su equipo. Luis Díaz en el Junior marcó 20 goles. Sus gambetas lo iban a llevar lejos y había empezado muy bien en el fútbol profesional. Luis Díaz, uno, dos, el pase en corto Díaz, que avanza, avanza, golazo, gol. En la Selección Colombia de Mayores hizo su primer partido en el 2018 y también fue convocado en el 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, hay que volver atrás en la historia. El 2019 ya lo pretendían equipos como River Plate y equipos europeos. Como les decía, Luis Díaz no pasa ignorado en ninguna parte. Entonces, el 10 de julio del 2019, Porto hizo oficial su contratación y firmó un contrato por cinco temporadas donde ganaría un millón cada año. Contratación del Porto, que claro, viendo la poca experiencia que tiene Luis Díaz, que ha sido descubierto hace nada, me parece una contratación arriesgada. Pero bueno, ya sabemos que el Porto es, vamos, una apuesta segura por el talento, igual que el Benfica. O sea, porque es que Benfica y Porto también como que en Portugal han salido como muchos cracks, ¿verdad? Siendo comprado por solo 7 millones de euros. Y digo solo porque lo que vale hoy es más de 10 veces de lo que pagaron de él en un principio. Debutó el 7 de agosto en la Liga de Campeones, marcando su primer gol el 13 de agosto. Cuando se fue para Portugal, todos sabían que tenía que aprender mucho. Pero Luis Díaz ha sido una esponja en el equipo europeo. Luis, sería de esos jugadores que siempre asienten, que cuando vienen desde abajo se notan los grandes crecimientos. Un hombre que siempre ha querido aprender y que siempre ha demostrado que puede ser mejor. Lo dijo el pibe en una entrevista. Hace poco tiempo no le metía ni un gol al arco iris y hoy en día es el goleador de su equipo. Así lo dijo en el momento que fue entrevistado. No le metía ni un gol al arco iris, grande pibe. Apostando por el talento, pibe. 21 de octubre del 2020, marcó un gol en su debut en la Champions League al estilo Maradona en la derrota 3-1 contra el Manchester City. Ya Luis seguía resaltando donde estaba. Lucho Díaz en el Oporto ha marcado 25 goles y 13 asistencias. Está cercano a cumplir 4 años en su carrera como profesional y tiene ya 48 goles y 22 asistencias. La selección absoluta en la Copa América empezó a brillar desde que marcó tremendo golazo frente a Brasil. Un gol que dejó boquiabiertos hasta los brasileros, pues era el primer tanto de Colombia en el partido. Sigue, sigue, sigue. En el siguiente partido contra Argentina en las semifinales, Colombia iba perdiendo y Luis Díaz con su gran velocidad y su habilidad para... ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Sin ángulo! ...finir hizo tremendo golazo frente al portero Martínez de Argentina. Sin embargo, vendrían mejores goles. En el partido que era por el tercer puesto contra Perú, Luis Díaz ya se había vuelto imprescindible para la selección Colombia. El partido vio empatado a un gol, pero de un momento a otro, un pase gol del arquero, Luis Díaz aprovechó su gran velocidad y buena definición y marcó el segundo gol para Colombia. Antes no pasaría mucho tiempo para que Perú empatara el partido. El partido ya iba en el minuto 90. Dieron 3 de adición y cuando ya estaban cumplidos los 93 minutos, Luis Díaz sacó un remate genial desde afuera del área, marcando tremendo golazo y dejando a Perú liquidado sin opciones de penales. Ese día Luis Díaz demostró la barbaridad de jugador en la que se ha convertido. Luis ha venido aprendiendo poco a poco, tanto que en la Copa América fue el mejor jugador de Colombia y uno de los 3 mejores jugadores de toda la Copa América. Chicos, qué pena me da que Colombia no vaya al Mundial y no podamos disfrutar de Luis Díaz en Qatar. Me da pena, eh. ...en los que imitaba a Ronaldinho y que le decían que era rivaldo, al parecer quedaron en la historia y él se está convirtiendo en un actor que representa muy bien a estos grandes futbolistas. Hoy en día es pretendido por grandes equipos como la Roma de Italia y algunos de la Liga Inglesa. Vale, este vídeo es antes de que fichase por el Liverpool. No te quiero contar nada ya. ...has que ser una triste historia. A mí me parece una historia de motivación. ...cuántos no hemos tenido en nuestra vida momentos de crisis económica existencial de cualquier crisis que tengamos y que lo único que tenemos que hacer es luchar para ascender. Porque algún día veremos que el sueño que nos pusimos no era tan imposible como en algún momento lo hemos pensado. Luis Díaz, un gestor de esto, un día soñó en grande y hoy en día está cumpliendo grandes propósitos. Pues chicos, esta ha sido la historia de Luis Díaz, un niño indígena que pasó de la noche a la mañana a ser una de las mayores promesas y presente del fútbol mundial. Si te ha gustado, ya sabes, deja tu like, suscríbete y ponme por abajo qué quieres que reaccione, a qué jugador quieres que traiga el canal. Venga, cuídate y dúchate también que si no, hueles mal, hueles mal. Gracias por ver el video.